Buenas noches para todos, hoy 29 de junio del año 2020, gracias a un acuerdo entre el MEC y la UDELAR, MEC, Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay, y la UDELAR, Universidad de la República y la Federación Uruguaya de Jedres, vamos a hacer ajedres durante una hora, vamos a hablar de algún tema que se concatena con los temas anteriores vinculados a la estructura de peones. Voy a buscar en el chat a ver quiénes están para saludar, vamos a saludar a León desde Colonia, Tabaré, Nicolás Valer que tiene pinta de ser de Nueva Albecia también, Álvaro Domanda, tenemos a Juan, están todos aquí presentes y después creo que hay un número interesante, 16 participantes tenemos en este momento a esta hora. Está Nicolás Kulik por ahí dando vuelta. Bueno, la estructura de peones, antes de iniciar la sesión del día de hoy, hoy cumple años el maestro de los maestros, Daniel Rivera, allá en España, lo cual le mandamos desde acá un afectuoso saludo. Así que los amigos le pueden mandar un mensaje al maestro de los maestros. Bien, la estructura de peones que tenemos presente aquí, buenas noches Sergio, sospecho que desde Pando. La estructura de peones que tenemos aquí es una estructura de peones que se da en qué tipo de situaciones, en qué tipo de posiciones. Ajá, el Nicolás Sergio. ¿En qué tipo de posiciones se da este tipo de estructura de peones? A ver, veamos, tiremos ideas. En el Gambito de Dama, correcto, muy bien, Gambito de Dama, es la estructura Cárceres, correcto. En la Española soltó Nicolás Kulik, me parece, no sé, mi eslava. Muy interesante, Nicolás. Vale, tiene una Española, pero no Española no. Hay otra posición que si yo pusiera este peón aquí, lo voy a correr para E6, esto sería de una eslava. Y si yo corro este peón y lo pongo en E6 también aquí, y corro este otro peón para acá, esto es una posición de una... Interesante, Álvaro, una apertura cerrada. Esto es de una Karocan variante del cambio, que quedaría una posición de este estilo. Este esquema, esta posición, es una posición que se da muy comúnmente en Gambito de Dama, en semieslava, y a veces podría entrar en alguna otra variante que se lleve por otra posición a posiciones parecidas y o similares. Hay unas Karocanes que estamos haciendo con Franco, cuando se ponen las piezas al revés, que se da esa posición. Pero en este momento tenemos esta estructura y nosotros tenemos columnas semiabiertas, una que favorece a las negras, que es esta, y esta otra que favorece a las blancas. ¿De acuerdo? Vamos bien hasta ahí. También justo la punta de cada una de las flechas señala estas casillas, pintadas de rojo en este momento, que nosotros a esas casillas le llamamos la... la... puestos avanzados interesante, débil... bueno, no sé si es tan débil porque puede ser defendida por peones. Nosotros una casilla de ese estilo, nosotros lo vimos la semana pasada, la garita, muy bien, niño Fernando, lo felicito, y donde vamos a ubicar el sentinel, muy bien, Julio Sosa. La estructura de Karzbad o... ¿Y saben por qué se le llama la estructura de Karzbad? ¿Alguien tiene alguna idea por qué se llama estructura? ¿Qué es Karzbad? Ajá. ¿Qué es Karzbad? Alguien se puso a investigar lo que era Karzbad. Una ciudad. Un jugador. Un jugador o una ciudad. Puede ser una ciudad que juegue, o un jugador que sea una ciudad. Ah, puede ser también. Karzbad, creo, y pueden ponerse a investigar ustedes por ahí, ya que están, yo creo que estaban vinculados a los baños del rey Carlos. Los baños del rey Carlos, que eso estaba en la zona de... entre República Checa, Polonia, Alemania. En esa zona este rey cada tanto iba eligiendo alguna ciudad que era su ciudad favorita y se instalaba en un castillo en esa zona. Entonces, Karz viene de Carlos y Barz creo que son los baños, baños. No que tenía un baño, que vivía en un baño, sino en baños termales. Pero bueno, eso ya se quedan ustedes con la duda y lo investigan. Parece que en un torneo en 1929 esta posición se jugó varias veces y se trabajó. ¿No? Ahora yo, a ver, voy a compartir ahora esta otra partida. Espero que salga. Ah, ahí está. Tenemos esta posición así. ¿La están viendo ustedes la partida? ¿Qué partida están viendo? Pueden decir que no están viendo nada y que no... porque cambié de partida. La exactamente, la de Karpo. Karpo con Liuboyevich. Bien, correctísimo. Saben que esta posición... Yo lo muevo y rápido las piezas para llegar a esta situación. Cada una de las piezas tiene un lugar para ubicarse. ¿No? Y también se establece algún tipo de plan para jugar. En este tipo de posiciones hay dos planes básicos. Tratar de jugar para romper en E4 con las blancas. Acá. Tratar de jugar en el futuro con este peón aquí y peón acá. O trabajar con el tema del ataque y las minorías. Y a ver, pero a mí... Ustedes me están engañando. Porque el ataque y las minorías... Ustedes me enseñaron a mí una cosa muy importante. Siempre me han dicho... Bernardo, tenés que atacar en el lado que sos más fuerte. Bernardo, se juega en el flanco que sos más fuerte. Pero... Y ustedes están agarrando dos peones y están intentando atacar en el flanco donde supone que él tiene mayoría. ¿Quién me puede explicar eso? Ustedes me están engañando. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué todo esto? ¿Qué es eso del ataque a las minorías? ¿Por qué están jugando en el flanco que son más débiles? ¿Por qué? ¿Alguien se lo preguntó alguna vez? Bueno, yo se lo pregunto a ustedes. Hola, dice Solcito. Sol, te precisamos más fuerte en estos días. Se está haciendo frío. Es un chiste, se me acaba de ocurrir, que me parece aceptable. Bien, vamos arriba. Vamos, ¿por qué? Si nosotros tenemos mayoría de peones en el otro lado del tablero, ¿por qué jugamos de este otro? Ajá, nadie tiene idea. Tenemos la columna C, S y M abierta. Hay un punto débil, un punto de contacto en B5, C6, que haría débil y atacable. Para no debilitarlo fuerte, se lo deja con un peón de más en el flanco, pero retrasado y débil. Genera una debilidad para romper la base. Ajá de la cadena de peones, debilitar el flanco fuerte. Bien, es interesante todo eso. Yo me lo pregunté una vez, porque cuando me dijeron a tal que las minorías, yo no estaba muy contento. Hay una maniobra de caballa, que es un pescado, de caballo A4, caballo C5, correcto. Dice Nicolás Sergio. No te aflijas, Nicolás, yo meto el dátil, no sabés cómo escribo yo en la computadora. El asunto es así. Nosotros debemos, creemos que tenemos menos peones en esa posición. Pero miren, voy a avanzar la partida sin analizar mucho, porque esto está en todos los libros y todos ustedes lo saben muy bien. Voy a seguir avanzando sin meterme en ningún lío. Jugó aquí, maté, mató, jugó peón acá. Aquí, aquí, acá. Jugó acá, acá. Y esta es la posición que me interesaba llegar a mí. Nosotros tenemos las torres romanielas en el flanco de dama. En este momento tenemos el avance de los peones en minoría contra los peones de ellos, que son mayoría, ¿de acuerdo? Pero en esta parte del tablero nosotros disponemos de todas las piezas pesadas. De todas las piezas pesadas disponibles en este sector del tablero. Y además la idea, que todos nosotros sabemos, es intentar llegar a jugar B5 en condiciones favorables. Vamos. ¿Ustedes conocen la partida Carpo-Livoyevich? No, 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 no sé. Bien, esa partida que hay que verla, hay que conocerla. Se jugó en el año 89 en Linares, en el hotel Aníbal. Se quedaban, nosotros nos quedamos un par de veces en ese hotel, cuando tuvimos la oportunidad de jugar este libro americano. Bien, claro, Martín la tiene que conocer, probablemente se la haya enseñado yo. Bien, el asunto es lo siguiente, que tenemos esta posición así, y se viene el tema de la ruptura, etcétera, etcétera, que no lo vamos a discutir en esta posición. Pero lo que quería marcar yo es la disposición de las piezas para hacer la ruptura, ¿de acuerdo? Yo les voy a mostrar ahora, voy a avanzar a una partida siguiente. En esta posición así, ¿no? Ustedes conocen esta posición, esto de qué apertura viene, esto es de un gambito de dama. No, muy bien, no, 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 menos mal, porque si alguien me decía que venía un gambito de dama, con el peón en D3, íbamos a tener problemas. Un español le dice Franco, un español le dice Sergio. Exactamente, tiene olor a español a esto, ¿no? Una española variante del cambio, probablemente. También podría llegar a ser, no sé si fue este caso, podría llegar a ser una berlinesa también, podría venir por ese lado. Bien, tenemos esta posición de una partida de Capalanca-Yanowski que todos ustedes conocen, todos conocen esta partida. Bien, suelcito. Muy bien, Nicolás, ¿dónde has visto esta partida? Un gambito de rey, soltán ahí. Ajá, raro enrocarse el árbol de esa española. Todo puede ser, y el rey se fue medio lejos, ¿no? Pero bueno, después de la partida la pueden buscar ustedes, pero el asunto es el liche. Muy bien, te felicito, Nicolás. Bien, ustedes tienen esta posición así, y una vez más, si yo pusiera este peón que está doblado aquí y lo ubico acá, ustedes logran ver con los colores, con el tablero, la simetría que tiene con la posición anterior, ¿no? de el peón retrasado que habitualmente estamos mirando el nivel B y lo tenía en C6, en este caso está en F6. ¿Se entiende? Es muy parecida la situación, entonces ustedes, por analogía, lo que tienen que hacer es jugar a qué cosa aquí con las piezas de color blanco. ¿Cuál es la idea que los impulsa? La idea, obviamente, es G4, máxime, que si este peón desaparece, el peón F, acá hay un importante peón candidato, ¿no? Si este peón se nos va, aparece un importante peón candidato. Bueno, esta partida nos encontramos también con un ataque de las minorías, ¿no? Para generar esa ruptura ahí. Bueno, influyen también en infinidad de factores en todo esto también, que el rey este esté en cualquier parte del tablero, hay un montón de detalles más, una partida que también los invito a que ustedes la vean en alguna oportunidad. ¿Por qué le muestro esto? Porque vuelvo a la partida anterior, este muchacho, Carpo, sigue jugando la partida, avanza, se cambian muchas piezas, cambian, cambian, cambian todo, y al final termina haciendo la ruptura en esta parte del tablero, una posición muy parecida y o similar. Para Carpo es mucho más fácil jugar al ajedrez porque antes estuvo capa blanca y aprendió de él. ¿Estamos? Hay algunos detalles. Bien, es muy importante cuando uno hace esta ruptura, es muy importante cuando uno juega B5, que no suceda qué cosa. ¿Qué cosa no tiene que pasar cuando uno hace esa ruptura? Franco Manteiga levantó la mano. Franco Manteiga bajá la mano. A mí no me levantés la mano, Franco. Bueno, vamos arriba. ¿Qué es lo que tiene que pasar? ¿Qué es lo que tiene que pasar cuando uno hace esa ruptura? ¿Qué no tiene que pasar cuando uno avanza un peón y hace un golpe en una casilla? Yo se los voy a decir ya que nadie quiere hablar el día de hoy. Es más, nadie puede hablar el día de hoy porque tienen los micrófonos apagados. Lo que tenemos que hacer es bloquear el objetivo que estamos atacando. Es muy difícil, es muy difícil atacar un objetivo que está móvil. Es muy difícil. ¿No? Ahí está. Evitar que el negro pueda jugar C5 en algún momento. Yo le voy a mostrar esta posición así. Esta no. Esta tampoco. su conexión de internet es inestable, me dice. Bien. Voy a ver, a compartir ahora otra posición. A ver ahora esta. Me caigo y no me levanto. Ahí está. Esto lo voy a compartir acá. Tengo abiertos los cross acá. Yo tuve esta posición hace mucho tiempo, unos cuantos años, contra William Cooper en el 2001, casi 20 años ya. Y yo, luego que él saltó con el caballo aquí, yo avancé a B5. ¿De acuerdo? ¿Ustedes qué opinan de esa jugada? Increíble porque esto fue en el año 2001. Está bien, dice Nicolás. Tengo voto. Acá, él tiene C5, es para aflojarle el centro. Es interesantísima la posición. Porque yo cometí un error que Carpon no cometió. Carpon, qué cosa había hecho antes de hacer ese avance de peón. Es muy parecida, lógico, tiene muchos toques en el gol. Muy bien, niño Andrés Choca, lo felicito. Trajo la torre a C1. Un buen ajedrecista, trae primero el último elemento y luego se lanza el ataque. pero un niño ansioso como yo ya se lanzó hacia B5 directamente sin revisar y sin prever la jugada natural de él. Por ejemplo, hay una maniobra, la maniobra de caballo que dijo este chico Nicolás Sergio de Pando es una maniobra de bloqueo que la hemos hecho algunas cuantas veces antes de hacer la ruptura es una buena opción. Pero la mejor jugadora es traer una pieza más a jugar. Hay que traer la torre, ¿no? Era muy simple. Exactamente, por eso hay que antes de ejecutar un plan hay que traer todos los elementos y cuando ya estamos todos ponemos los fideos, ¿de acuerdo? O descorchamos la botella o lo que sea, ¿viste? o ponemos el asado, no interesa, pero cuando estamos todos, ahí es cuando uno tiene que hacer la jugada, ¿viste? Entonces, ya quedamos que tenemos que hacer la ruptura en B5, quedamos también que tenemos que traer todas las piezas para el sector y tenemos que evitar que nos jueguen C5, ¿no? Bueno, yo cuando jugué la que jugué, jugué acá, me jugó, me mató primero una vez, jugó C5 y ahora pasó a la clase de la semana pasada, acá dice peón por peón, caballo por peón, yo traje la torre aquí, jugó acá y el caballo quedó firme, firme, como rulo estatua ahí en C5, no lo pude mover más y pasamos al capítulo del peón de amailado, pero no, al final la partida la partida la termino la termino ganando, sí, y aparte les voy a hacer esta movida, si yo bajo el peón y lo pongo en B2, la posición cambia sensiblemente, porque ese yo podría tener un B4 y tengo una posición más interesante, pero ese peón en B5 fue muy, muy pobre, fue una jugada imprecisa, ahora vamos a ver cómo jugó un amigo mío que se llama Petro Siam, ¿no? les voy a mostrar la posición del Petro cuando llegó a este esquema, llegó aquí, venía a esta posición, esta posición viene de una Grunfeld, no tiene nada que ver con el gambito de Dama, no tiene absolutamente nada que ver, pero Petro Siam empezó a trabajar en la columna C directamente, ¿estamos? y observen cómo yo, Petro Siam lo quiere obligar que el otro mueva el peón y ponerse a trabajar en la columna semiabierta y trabajar sobre el peón retrasado, como ustedes van viendo bien las partidas que dice ahí Petro Siam contra Crocius en Tiflis 1959, Tiflis es la capital de qué país, se los dejo ahí para que vayan para que vayan viendo, los peones no van marcha atrás, ajá, bien, el asunto es, nosotros tenemos esta posición y tenemos para trabajar toda la columna C mansamente, ¿no? La primer jugada que hace este muchacho es B5, observen, muy bien, perfecto, ahí tuvimos nosotros la última vez en la última Olimpíada, Batumi, Batumi era un balneario de por ahí cerca, B5 es la primer jugada que fija el peón en C7, ¿está claro? Entonces, todas las baterías mías van a ir a apuntar hacia ese peón, todo va a ir hacia ese peón, y el más acá o más allá por la falta de espacio se va a ver obligado a mover el peón C, ¿no? Entonces, este jugo aquí, dama K, y bueno, ¿qué jugada le recomiendan a ustedes ahora, Petrocián? Ajá, interesante, A4, dice acá, torre C1, dama B3, dice Martín, Torre E1, Santiago, Santiago estamos para jugar con una C, dama E2, dijo Nicolás, dama B3, Fernando Rey, dama B3, torre C1, bueno, el asunto es que todas las jugadas van, pero yo creo que la jugada dama B3 es una jugada de iniciativa, recordemos nosotros y nunca olvidemos que cualquier jugada que hagamos, de las que vayamos a elegir entre mover peones y mover piezas, movemos piezas, y entre las de mover piezas, movemos piezas la que ataca algo, ¿no? Muy bien, tiene razón, el niño choca también, dama B3, toco el peón, y ustedes recuerden el principio de la iniciativa, ya lo hemos hablado varias veces, pero no está de más volverlo a repetir, la iniciativa se mide de acuerdo al nivel y la gravedad de las amenazas, ¿estamos? O sea que la amenaza más importante y más fuerte, esto ya lo dije y ya lo hablamos la vez pasada y quiero que lo escriban acá, ¿cuál es la amenaza más fuerte? La más importante que tiene el ajedrez. ¿Cuál es la amenaza más importante? El jaque, correcto, Tomasito, el jaque es la más importante porque lo tiene que atender, el tipo tiene tres cosas para hacer con el jaque, mover, comer o tapar, pero si es un jaque de caballo no lo puede tapar, o sea que tiene que mover o capturar, y si es un jaque doble al descubierto tiene una sola opción que es mover el rey porque no puede comer una pieza ni tapar, ¿de acuerdo? O sea que yo pienso que los jaques también nosotros podemos definir que el jaque al descubierto, jaque doble al descubierto es la amenaza más fuerte y poderosa aquí del ajedrez. Bien, pero después viene la amenaza de mate, la amenaza de la dama, después viene la amenaza del valor de las piezas, la torre, los caballos, alfiles, hay que ver el caballo y el alfil el valor que tienen según la posición, la amenaza de los peones y después sospecho yo que deben estar vinculadas a las amenazas posicionales, ¿no? Ocupan una columna, instalan un caballo en el centro, domina una gran diagonal, qué sé yo, un montón de amenazas de ese estilo, pero por eso cuando hacen una jugada elijan siempre la jugada que amenaza. ¿no? Bien, como Carlitos García Palermo le aconsejó a Mateo Barcos, le dijo, cuando ustedes tienen una posición para analizar y es complicado, siempre analicen las jugadas que come, ¿no? porque ya de arranque están liquidando un tema de una captura de material, ¿no? Entonces, cualquier jugada de las opciones siempre la primera que uno captura el material porque si capturando material y la posición es buena, es dos veces buena. Bien, la jugada natural acá es bajar el caballo y no quiere tocar peones, Nicolai Krojius. Y ahora, ¿qué jugada darían ustedes con las piezas de color? Con las piezas de color, color blanco. Torre FC1, A4. ¿Qué prefieren? ¿La movida de peón o la de torre? La movida de peón, torre, elijan. Torre, torre, torre. Vamos a ver cómo jugó Petrocián. Petrocián trajo una torre, no quiere decir que el peón A4 no vaya a ir, pero ya trae la torre y ¿con qué idea trae la torre? Una idea profunda, una cosa nueva que se inventó no hace mucho. ¿Para qué puso la torre en la columna? ¿La columna semiabierta? Es verdad, es una semiabierta, te perdono, pero para ocuparla semiabierta está bien, para estar que la descubierta no. C5, para presionar sobre F7, C7, perdón. Ajá, dominar la columna, doblarse, dijo Andrés. No sé cuál es el Andrés que dijo, porque hay otro Andrés que es Choca, un Andrés que dijo que era doblarse. Muy bien, entonces, este movió, acá, Croce y el Fuey. Estas cosas pasan, no sé si les pasó algunas veces a ustedes, que el rival hace una jugada que no tiene nada que ver, movió el rey a H8, sin quedarle ningún clavo, ninguna idea, nada, movió el rey ahí, no sé qué plan tenía, tal vez quería mover el peón F, pero hizo una jugada mala. Claro, pero es una jugada rara, por lo menos rara, y además, lejos de jugar, no tiene plan esa jugada, no, yo no le veo, no le veo, no le veo a esa jugada, no la entendí. De hecho, la partida continúa con la jugada natural, Torre C2, que todos nos dimos cuenta, Tabaretine, todos tienen ganas de tocar peones, paren de tocar peones, paren de tocar peones, primero todas las movidas de pieza posible, después tocamos los peones, ¿está claro? caramba, en fin, eh, lo che, bien, entonces sigamos, eh, se viene Torre C1, jugó acá, movió acá, miren estas dos jugadas, rey H8, y una movida de peón prohibida, una jugada prohibitiva, no estamos haciendo nada, entonces me regalaste dos tiempos, con lo cual yo, ya acomodo, las piezas, de una manera muy simple, no sabe qué hacer, pero ustedes, a nosotros nunca nos pasó, eso de no saber qué hacer, yo te voy a decir una cosa, quedarse quieto así, y jugar contra Petrocián, era, era bravo, ¿no? porque yo, gran candidato, Petrocián, cuatro años más tarde, era campeón del mundo, pero, este, en ese momento era candidato a campeón del mundo, ¿no? Miedo, la palabra miedo, es muy interesante, miedo, un día vamos a hablar de los miedos, voy a escribir un artículo sobre el miedo en ajedrez, este, lo vamos a discutir un poquitito, bien, este muchacho, al final se cansó, antes que le ataquen el peón, le salten con el caballo, y movió el peón, a C6, bien, entonces, ahora, nosotros, tenemos, dos o tres opciones, que jugar, C6, C6, es una jugada, podemos matar peón por peón directamente, que lo obligamos a comer de, bueno, podría comer de dama, de peón, podría comer de dama, o de peón, de caballo, no, porque pierde un peón, A4, a C4, ahora insiste con el peón en A4, y yo tengo mis discrepancias con el peón en A4, yo no sé si el peón en A4 ahora me da alguna ventaja, ahora yo tengo dos jugadas para hacer, tengo la jugada de Sergio, Nicolás Sergio, y, tengo, también peón por peón, tengo el caballo A4 y peón por peón, debería calcular aquí, cuál de las dos, tal vez, este, no sé, si yo hago peón por peón, si me comen de dama, la posición está bien para mí, yo pienso que sí, y caballo A4 también es una jugada que debería estar bien, cualquiera de los dos, caballo A4 para caballo C5, y tocar en B7, es una jugada que también está bien, Petrocián trajo el caballo A4, no se apuró a capturar, demostrando la paciencia que tiene para jugar la Jerez, y continúa mejorando las piezas, porque estos dos peones que se están mirando, y esto lo hemos hablado algunas veces, tienen esa mirada de un peón con otro, exactamente, muy bien Nicolás, me gusta que Nicolás siempre repita las cosas que digo yo, porque va a ser carrera ese muchacho, siempre hay que decir, repetir lo mismo que dice el querido profesor, así te ponen buena nota, las palabras que diga el profesor está bien, siempre, porque te ponen buena nota, después, cuando sea más grande, toma las decisiones que vos quieras, pero por ahora, tiene un sobresaliente, el niño Nicolás, muy bien, hay una atención favorable, las negras no pueden hacer peón por peón, o no deberían hacer peón por peón, entonces las blancas eligen el momento de comer, yo como, ahí está, Álvaro Mández, grande, pero Nicolás está entendiendo, lo que nos vamos, muy bien, Fernando Rey, perfecto, bueno, vamos arriba, entonces, este trajo una torre acá, esperando que yo haga peón por peón, para comer con peón, y amenazarme la dama, y, Petrocián ahora hace algo, que es difícil de entender para todos ustedes, y para mí también, Petrocián antes de lanzarse al ataque, y a complicar la partida, lo que hace, son una serie de jugadas preparatorias, y acomoda otras cosas, como si se fuera a ir a un viaje, ¿qué problema tiene la posición de las blancas en el futuro? Muy lejano el futuro, una cosa así, pero muy lejos, como quien dice, veo 10 jugadas para adelante, el mate abajo, y si es que andré esos dos, porque hay un Andrés por ahí, que está hablando, y parece que sabe, Andrés Belita, y está con razón, alguien tenía que saber, muy bien, el mate abajo, entonces, Petrocián lo primero que hace, mueve el peón G, que es el peón correcto, cuando el rival, tiene alfil de casillas negras, el Andrés Minoano, sí señor, no juega Minas el Interclub, no sé por qué no lograron juntar cuatro jugadores, bien, entonces, va a estar haciendo una notificación, y hay que tener que correr, es cierto, alguien tiene un micrófono abierto, que lo cierre, entonces, en este momento, luego de G3, bueno, acá hace Nicolai Krojius, que tenía un día complicado, Nicolai, como Nicolás Kulik, pero Nicolai Krojius, movió el rey ahí, y entonces ya gastó tres tiempos, entonces, el ajedrez no es así, entonces, este muchacho, Petrocián, sabiendo que el rival no tiene nada para hacer, hace, ya salta con el caballo, adelante, amenaza algo en concreto, no, no tiene ninguna amenaza directa, pero, me parece que va a jugar una por ahí, que la estoy viendo, no, no tenía ganas de pensar, muchachos, alguna vez nosotros no hemos entendido la posición, y hemos hecho cualquier mamarracho, por eso no podemos andar criticando a Krojius, que haya tenido un mal día, ¿no? Caballo de siete, no, caballo de siete está la dama protegiendo, bien, a ver si ven algo, que nosotros podemos atacar con las piezas de color, de color, color, el rey G2 es una jugada que tiene que ir en algún momento, porque hay que proteger ese caballo, E4, León, estamos jugando en el flanco de dama, trabajando sobre C6, no vamos a hacer una ruptura en E4, querido, porque debilitase el peón de D4, dama A4, interesante, Fernando Rey, se viene tirando un tirito al peón de A7, que quedó frágil, ¿no? Muy bien, este muchacho, jugó torre F de 8, y ahora, luego matar peón por peón, peón por peón, jugó sencillamente dama aquí, amenazando el peón de A7, pero lo más importante, le apuntó con toda la familia, al peón de C6, ¿de acuerdo? Interesante la maniobra de Andrés Choca, caballo de 3, caballo de 5, me voy sobre ese peón, y me lo debería tener que terminar comiendo, ¿no? Micrófono abierto, muy bien, no habrá micrófonos, por favor, correcto, entonces, en un momento, acá silenciazo el cito, que se abre el micrófono cada tanto, entonces, esa es la idea, y esa es la maniobra, pero fíjense, que ese peón se cumple, el don de C6, tiene los tres problemas, que son los tres problemas más grandes que puede tener un solo peón, primero, está sin defensa, está bloqueado, y está rodeado, es boleta, no hay chance, ese peón se tiene que perder, es un peón bloqueado, débil, bloqueado, y rodeado, y además, nosotros tenemos más elementos que el rival para amenazar, y aparte, tenemos las dos casillas para amenazar, tenemos, una debilidad aquí, y otra acá, ¿no? y no está tan fácil para el otro para defender, y aparte, el problema más importante que tienen las negras, es la pasividad, no tienen ningún delantero para tirar un tiro al arco, no tienen ninguna amenaza, no presentan ruptura, y no tienen ninguna pieza agresiva amenazando nada, no hay un incerticio, un hueco donde puedan venir a molestar, el único detalle que tiene el Petro, es este caballo que está indefenso, que cuando se lo amenazan, le obligan a perder un tiempo con la movida del rey, y nada más, bien, este jugó a dama acá, y me obligó a mover el rey aquí, entonces ya está, ya no tengo más que pensar en eso, no saltó con caballo de 5, sino Petrocián consideró que el rey ahí estaba mejor, y chau, y ese peón de C6 sigue ahí, esperando que nosotros lo capturemos, caballo de 6, caballo de 4, es el otro que se viene, el famoso peón retrasado en la columna C, bueno, acá, esa típica jugada, donde uno ya empieza a defender de a una, la jugada, y esperando que el rival lo sobrepase, y entonces en este momento, Petrocián inicia una maniobra, con la que gana sencillamente, ¿qué jugaría usted? Ajá, caballo de 5, caballo de 4, caballo de 6, caballo de 3, caballo de 7, caballo de 5, hijo franco, caballo de 7, B7, la torre se mueve, y caballo de 5, fue, lapidario, 4 elementos, 1, 2, 3, 4, atacan un peón que está defendido por 2, ese peón cae, indefectiblemente, no hay manera de que ese peón se sostenga, ese peón no hay C5, ni hay nada, y la partida, luego de la caída de ese peón, vamos a hacer dos jugadas más, este avanzó a este peón aquí, y él lo evitó, ese avance, y cuando movió la dama acá, sencillamente comió el peón, Krojius hoy tuvo un mal día, ¿a quién no le pasó? el asunto es que, luego que le captura ese peón, entraríamos en el capítulo, de cómo imponer, una ventaja material, pero entonces, eso ya no sería el peón de amaislado, sino, el peón de amaislado no, perdón, el ataque a la minoría, sino sería otro capítulo, de lo cual ya hemos hablado, y hemos discutido, qué hacer, y cómo ganar una posición con peón de ventaja, ¿no? el negro sin contra el juego, no, no abandonó la partida, siguió, pero, como ustedes ya vieron, Petrocián Krojius, aquí, es el campeonato de la URSS, el 26 campeonato de la URSS, llegó hasta la jugada 41, más o menos, pero es muy interesante de observar, cómo hace Petrocián, para imponer esta ventaja, entonces, sencillamente, buscan la partida después, y la estudian, pero ahora les voy a mostrar, otra partida más, ¿no? Esto lo voy a borrar, esta tampoco, esta ya la discutimos, tengo una Rafa de Zahiguero, que es interesante, ajá, bien, ahora vamos a ver esta, o esta posición, que se dio así, esto es una partida con Carvalho, y de eso la voy a plantear, también un tema que me interesaba, yo, eh, de regalo cumpleaños, ¿quién cumpleaños hoy? Bien, entonces el asunto es así, Riverita, hoy cumpleaños, Riverita, ah, es verdad, el 16 de mayo, le gané el día del cumpleaños, es verdad, pobre Pepe, sí, el uruguayo, ¿de qué año es que no veo acá bien? Sí, del 2005, sí, anduvo bien el Pepe, salió segundo en ese uruguayo, bien, el asunto es así, el 16 de mayo, cumpleaños, pero bueno, entonces vamos a ver acá, algunos detalles de esta, de esta línea, que me interesa destacar, y esta partida, también la van a encontrar por ahí, bueno, aquí, acá, hasta acá, está todo bien y todo conocido, él toca este peón, y, además, cuando ustedes vean, la partida, de Karpo Ljubojevic, de 1989, van a ver que Karpo, que Ljubojevic, hace en la maniobra de caballo aquí, caballo acá, y se instala aquí, en esta casilla, en cambio, si ustedes tocan ese peón, debilitan, y ya no pueden utilizar esa casilla, para saltar, con un caballo allí, porque te están esperando el alfil y la dama, hay otro detalle con esa casilla, es que cuando uno mueve este peón, si dentro de un rato, dentro de un rato, bastante rato, un caballo de las piezas blancas, se instala en el 5, nunca existe esta movida, porque están todas las casillas negras, blancas débiles del enroque, ¿no? Entonces, por eso, mover los peones H, no es lo más recomendado, lo recomendado aquí, es, maniobrar con el caballo, en esta casilla, esta es la jugada, que habría que hacer, ¿no? pero Carvalho jugó el peón aquí, un detalle que yo, más o menos, en ese momento, lo tenía claro, y lo entendía, un arragocín pasa lo mismo, en varias pasa lo mismo, hay que ser cuidadoso, con las movidas de peón, bien, yo me retiré, en esta casilla, y acá hay un truco, que dos veces, lo, ganó, lo, le hizo caer a su rival, el escribano Curi, que es esta jugada, acá hay un truco, muy lindo, muy divertido, caballo acá, que ustedes saben, qué es lo que pasan, con las, que juegan las blancas, en esta posición, caballo B5, dijo Nico, ajá, y si caballo por el fil, que se te pone a llorar, la jugada es caballo por C5, caballo por D5, entonces, ¿qué pasa? si capturas, le das mate a la dama, y a Gabriel, le comieron caballo por el fil, las dos veces, él comió caballo por, quedó las dos veces, con el peón de ventaja, y las dos veces, no pudo ganar, las dos veces fue tablas, esas cosas, que le pasan al escribano Curi, pero hace unos cuantos años, de esto, estoy hablando de hace más de 30, bien, es un truco interesante, cuando me amenazaron, yo me retiré de esa casilla, por las dudas, porque, hay una cosa, que tenemos que hacer nosotros, es, siempre hacer jugadas de ajedrez, y si hacemos jugadas de ajedrez, que están dentro de los conceptos de ajedrez, y tienen trucos, tienen lances, tienen golpes, mucho mejor todavía, es mezclar el buen ajedrez, con, eh, los lances, yo creo que me retiré aquí, maniobro con el caballo, y bueno, yo inicio, lo que tengo que hacer aquí, en esta posición, que es, que tengo que hacer acá, que recomienda el público presente, ajá, ¿qué juegan las blancas acá? A4, A3, A3, B4, torre A, B1, yo voy a votar por la movida de torre, H3, dice, interesante H3, H3 es una jugada interesante, porque, eh, trata de conservar las fílicas ya negras, puede ser, te ganaste un puede ser con H3, torre B1, es la jugada del reglamento, porque voy por el ataque de las minorías, ¿de acuerdo? Entonces, Garbalo juega bien esa jugada, que está muy bien, les voy a, para la próxima semana, les voy a, que ahora no las tengo, las tengo presentes, es una partida de Casparo, contra Portis, perdón, si Portis, Casparo, siguiendo una idea de Petrosian, que logran instalar un caballo en esta casilla, que es el caballo perfecto para controlar todos los posibles ataques de la minoría, ¿no? Pero, este, que ahora, no lo tengo presente, entonces no lo quiero, no lo quiero, no lo quiero. Bien, entonces en este momento esta jugada, maté, mató, y avancé con el peón B, voy a jugar, B5 parece, ¿no? ¿voy a jugar B5 en la próxima jugada? ¿Qué dice el público presente? No, 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 correcto, no, 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 porque él me puede jugar C5, no puedo, no debo jugar eso, no debo jugar eso. Carvalho, no quiso esperar este día, el día de su cumpleaños, estaba apurado, claro, yo tendría que traer la torre de Andrés Choca primero para jugar de este lado, o maniobrar con el caballo aquí para después romper en B5. Pero Carvalho jugó, a esta movida jugó directamente B5, y olvídense de que yo vaya a jugar B5 ahora, no lo voy a jugar en este partido. Pero lo quería comentar con ustedes esto. Y ahora, ¿qué puedo hacer yo? En la 22 va a pasar algo importante, siempre en la jugada entre la 17 y la 23, pasan cosas importantes, eso ya lo habíamos hablado. ¿Qué jugar acá en esta posición? Caballo de 2, B3, C5, interesante. Doblarme la columna A. Caballo de 2, C5 es débil para todo el campeonato, pero ¿qué pasa? Hay una cosa que me va a hacer él, y ya está pintado de amarillo, es que su caballo va a viajar y se va a instalar, en C4. Si el caballo se instala en C4, no está tan fácil la cosa, no es tan divertido. Entonces hay que ser cuidadoso. A4, intentando A5, profilaxis, interesante. Él también tiene un posible A5 en este momento. La jugada A4 es la jugada de la posición, porque ¿qué pasa? Yo ahí tengo tensión favorable, él no puede hacer peón por peón. Ahora viene el tabaré, tabaré, por fin hay una A4 para tabaré, vamos arriba. Entonces, él aguantó ahí, y yo debo continuar con mi vida, y jugué la torre en la columna E. ¿Cómo es la torre en la columna E, Bernardo? Me estuviste diciendo que la torre iba a la columna C. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Bien. Entonces, para entender la torre en la columna E, yo ahora les recomiendo que busquen una partida entre Anatoly Carpo y Boris Spassky, que fue un gambito de dama también, creo que era un D36 también. La buscan, la investigan, no me acuerdo el año, pero ha sido obviamente en la década del 70, donde este chico logró instalar un caballo en C4, mi amigo el Boris Spassky. Logró llegar a un caballo C4. Esa partida que tienen que verla para entender un poquitito este tipo de posiciones. Claro, para romper con E4, pero a su debido momento. ¿Qué pasa? Este peón, que está débil, pero está débil, pero de difícil acceso, y él tiene muchas piezas para defender ese peón. Tiene muchos elementos para defender el peón. Muchos, muchos, muchos elementos. Entonces, yo digo, observen que él juega el fil B7 y se abroquela defendiendo ese peón, y yo no creo que vaya a poder quebrar ahí ese peón. Si había el fil G4, Sergio, probablemente yo tenga caballo E5 directo, ¿no? Bien, yo acá sencillamente jugué caballo aquí, y no sé por qué jugué caballo aquí. ¿Alguien sabe por qué jugué caballo A2? A C1, B3. Exactamente. El caballo va a viajar a C5 y se va a instalar ahí, y va a cumplir la misma misión, bajar a mano, Tomás. Va a cumplir la misma misión que cumplía en C3. Pero además, al instalarse en C5, pasa a amenazar el peón del alfil de B7, que es el principal defensor de su estructura de peones. De acuerdo, o sea que mi caballo en C3 no cumplía grandes misiones, y ahora inicia un viaje. Entonces, él jugó el caballo aquí, él quiere venirse hacia... hacia C4, lo vieron todos, ¿no? Pero como yo sabía que eso iba a pasar, yo jugué A5. Entonces, jugó torre aquí, caballo acá, trajo la torre y jugué alfil aquí. Típica jugada, este tipo de posiciones, y además, intentando un posible viaje vía D3 hacia C5. También es cierto que voy a viajar de D3 vía E5 también. ¿No? El alfil de C estaba quieto. ¿Cuál alfil estaba quieto? ¿El de B7 o el de C5? El alfil de D3 estaba quietito. Bien, está muy bien. Bueno, esto siguió más o menos así, él saltó con el caballo, yo vine con el caballo aquí, y ahora este... nosotros nos vamos a encontrar con la famosa frase de Enrique Romagnelo en relación al alfil de B7. Enrique dice, Romagnelo dice, al alfil de B7 le estamos pagando el sueldo de alfil y está trabajando como si fuera un peón. Entonces, es como tener un peón en esa casilla. Y si nosotros sentimos que el peón gordo, como dice Franco Mantegra, está puesto ahí en esa casilla, yo creo que nosotros jugando del otro lado del tablero deberíamos terminar ganando, porque ese alfil, cuando se abra la posición, ese alfil no va a estar jugando. Entonces, tenemos el alfil jugando muy flojito ahí, y vamos a tratar de jugar en esta parte del tablero. Estamos en la jugada 21 y el Pepe Carvalho bajó con el caballo y ultra, super, de contra, sobre, defendió todo su flanco de dama. Pero llevó todas las piezas para allá, las amontonó en un rincón, ¿no? Y las tiró del tablero. Entonces, todo el mundo sabe que en este momento yo tengo que jugar en el centro del tablero, ¿no? Todos lo vimos ya. Y la ruptura mía es la que todos nosotros ya vimos. ¿Cuál es la ruptura? Caballo de dos, dice. Caballo de dos, hay que romper en el cuatro. Hay que romper en el cuatro, hay que romper en el cuatro. Como quería León, no hay temprano. Pero es distinto romper ahora en el cuatro porque cuando se abra la posición pasa lo que nosotros ya dijimos. De la jugada caballo de dos o caballo fe cinco, ¿cuál prefiere el público presente? Al centro, siempre al centro. De las dos jugadas, hoy les daba unas pistas en relación de jugadas de iniciativa y todo lo demás. Y entre las movidas de caballo están también esa opción de las piezas, ponerlas más agresivas o ponerlas hacia atrás. Entonces, si las dos son de similar valor, caballo de cinco va, hay una amenaza de fe tres y expulsar de todas las piezas al rival. En este momento, Carvalho jugó en la jugada veintidós la movida de peón y ahora todos ustedes tienen clarito que tiernizó tiernizó el flanco de dama y hay muchos trucos ahí. Caballo G6 ya es uno, uno que va es caballo G6 y aparte aparecen oportunidades de ataque al rey. Esto no hubiera sucedido si el trance hubiera mantenido en la casilla, en su casilla original y podría haber expulsado, pero tener una segunda casilla donde moverse es lo mejor que le puede pasar a uno. Esto había pasado, no me acuerdo en qué jugada, pero yo sabía tempranamente que es el deslice en la jugada 10. Yo sabía que tarde o temprano esto iba a suceder y sucedió en la jugada 23. Bueno, la partida siguió un rato más, pero lo que me va a interesar a mí de esta partida es lo que se va a producir luego de, bueno, acá se arman las torres romanielas y todos saben que ya no hubo ataque a las minorías y que la ruptura tiene que pasar a ser en el 4. Yo inclusive armé bastante bien la posición para la ruptura y bueno, al final se produjo la ruptura en el centro y la partida se termina ganando. Inclusive, la ruptura tal vez pudo haber sido un poco apresurada, no sé si era el momento oportuno, habría que verla, analizar un poquitito más, pero yo me la pongo como que buena la ruptura, pero a ver qué escribo yo acá. Luego disponer las piezas blancas y muchas gracias a la ruptura y anotar las desconocidas piezas. Claro, es verdad, uno está jugando una posición donde él tiene un caballo en B8 sin grandes perspectivas, yo tengo las torres romanielas muy bien a utilizar, muy bien armadas en las columnas abiertas. Después la partida está continuo, todos ustedes pueden buscar la partida porque después viene el tema del remate y todo lo demás, pero no se trata de ver los remates en todo esto, sino de ver el tipo de ideas que hay en en este en esto, ¿cómo es que se llama? en el ataque de las minorías. Y por último, por último, les voy a dejar un regalito. Esta no, esta está bien, pero no. Acá. Campeonato Uruguayo del 2001 con Martín Crosa. Martín jugó, es típica jugada, yo amenazo de ataque a las minorías, jugó aquí, yo ahora muevo el peón recién, el peón en A3, él hace esta maniobra un poco lenta en la Olimpiada, me jugaron la misma maniobra también, una Olimpiada años después, en la 2014, y yo al ver que el rival jugaba así, yo estaba jugando otra línea con caballo de dos en ese momento, pero vi que jugaba eso, entonces, conocía muy bien esta posición porque la había estudiado bastante. Martín tiene la maniobra, la idea de maniobra con el caballo aquí, aquí, e intentar desarrollar el alfil a esta casilla, pero son muchos tiempos que se gastan. Entonces, no da el tiempo para tantas cosas, ¿no? Entonces, en este momento, sencillamente, yo jugué el B4, matemato, saltó con el caballo acá, sostuve mi alfil, y él jugó aquí, amenaza con venir con la pieza allí a a a F5. Bueno, ¿qué jugamos acá? ¿Estamos listos para B5 o no? ¿Qué dice el público? Torre Fs1, dice Martín Cito. Sí, 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 vamos a traer la torre o jugamos B5. ¿Vamos a traer la torre? No, jugué B5 directo. ¿Por qué jugué B5? ¿Está permitido jugar B5? ¿Se puede jugar B5? ¿Por qué se puede jugar B5? ¿Él puede hacerse 5 en este momento? Ahí está, porque hay un detalle, si él juega C5 ahora, si él juega C5 yo puedo matar, y a esta jugada puedo matar aquí y matar acá en el centro con gran posición también, ¿no? Se puede jugar de varias maneras esta posición. Pero entonces, tácticamente, yo estaba autorizado. También es cierto que puedo matar el fil por caballo directo y peón por peón, las dos se pueden hacer. O sea que B5 se podía en este momento, porque lo que hay que hacer es calcular si se puede o no se puede. Si el rival te juega C5, no lo hagas. Pero en este momento él decía si hacía C5 me favorecía a mí, entonces yo le invito a que haga C5 y él no hace, jugó el alfil acá, yo mate y mato y se produce esta posición y ese peón quedó retrasado para todo el campeonato. Ahora hay una cosa que no es menor. Recuerden que la partida de Krojius, esta columna se estaba cerrada, antes había un peón acá, había un peón en esta casilla, ahora es distinto de una torre activa, la torre de ahí juega un poco mejor. Bueno, ¿qué juego acá? Vamos tres minutos más y largamos, que arrancamos tres minutos tarde. Torre A1 dice Santiago Martínez. caballo 5, se tira al agua, interesante caballo 5. Torre Fs1 dice Martino, caballo 5, es interesante la posición. Yo, ¿cuál jugada hice? Ni me acuerdo. Hice caballo 5, ¿por qué habré hecho caballo 5 y no torre Fs1? Que es la otra jugada que veía yo como interesante. Porque es una jugada de iniciativa, tienen que decir ustedes. Ahí está, amenaza directo. Es una jugada que yo amenazo y lo obligo a defender. Y acá se nos va de la mano traer las torres romanielas, ¿no? Es un pariente del sentinela, ese no es un sentinela, el sentinela es un familiar. Es el hermano menor, ¿viste? Bien, yo romagnelicé la posición, puse las torres uno al ladito y al otro y como todos ustedes saben, todos ustedes saben, todos ustedes saben, la posición así está armada a la perfección. Hoy hemos citado a Romagnelo un par de veces por el alfil y por las torres romanielas, ¿no? Bien, entonces en este momento ya habíamos dicho que cuando una torre se opone en la columna apuntándole a la dama a los jugadores soviéticos o rusos siempre sacaban la dama y él no tiene muchos lugares donde llevar la dama, ¿no? Hay una amenaza delfil por F6, caballo por D5. Muy bien, Martín, entonces él me juega acá, torre A3 y me clava el caballo para que yo no haga esa pavada, ¿no? Ajá, interesante la posición, ¿no? que es jugar y aparte amenaza un caballo de 5 parece un caballo de 4 un poco molesto que es jugar dama C2 dice Nico bien, te ganaste un puede ser sí, porque él está defendiendo todo de una manera un tanto artificial, dama C2 puede andar bien, F3 te ganaste un puede ser también, torre B6 torre B6 está en la bolsa, torre B6 también parece una jugada buena, dama D1 dice Frank también puede andar bien, yo pienso que las negras tienen problemas acá porque ya nombraron tres o cuatro jugadas posibles y después ya tenemos que ponernos a calcular en concreto y ir a mirar una, otra, otra y otra. Yo acá hago una de las jugadas más bonitas que he hecho yo en los últimos, en los últimos, entonces juego esta jugada, miren qué bella combinación, no nos vamos a detener mucho en el análisis, después la pueden estudiar ustedes en sus casas, esta partida está en las bases de datos. Yo hago alfil por caballo, peón por y caballo por peón. Observen que me queda dama colgada, ¿no? La dama está colgada. Tengo además, bueno, lo primero que voy a hacer es comer acá, me come la dama, no hay mucho misterio, Esto, ¿no? Yo hago hack, rey acá, acá me gustaba mucho que él fuera para el rincón, yo quería que fuera para el rincón, así le daba mate y terminaba gloriosamente, pero la vida no es tan fácil. Jugó aquí y ahora yo me como esta torre y le estoy amenazando la otra torre y si él hace caballo por caballo, yo hago caballo por torre y consigo una posición ventajosa y observen que el peón retrasado en la columna C sigue estando ahí, sigue estando y, este, muy bien Sergio, este, y bueno, él jugó torre que está muy bien y ahora me toca jugar a mí una jugada buena, que jugar, era táctico, cuando era joven en el 2001, este, anduve muy bien este campeonato uruguayo, gané, eran, eh, en el 2001, eran 10 jugadores, hice 7 y medio, 9, siendo de tabla en las dos últimas, torre P8, muy bien, los Andrés, hay que llamarse Andrés para jugar bien, Andrés Rodríguez, Andrés Benítez, Andrés Choca, Andrés Miravalles, este, no, Andrés Miravalles no, porque no está hoy acá, torre P8, es una muy buena jugada, que invita a los caballos a dar dobles, Enrique Romagnelo, para que sea que lo citamos varias veces, dice, siempre hay tanto caballo fotógrafo que la dama tiene que cuidarse, observen que la dama no encuentra en ningún lugar del tablero donde irse, porque donde se vaya, le van a dar un doble, o un descubierto, ¿no? Si la dama se pone en todas las casillas blancas que vaya, hay un movimiento de caballo, ninguna casilla tiene, bueno, Martín Choce, muy talentoso, Martín Cruzán, buen jugador, termina comiendo, bueno, cualquiera que haga, si jugás aquí, este descubierto, si jugás acá, este otro, si jugás aquí, este otro, entonces, no tiene ninguna para mover, tiene que comer aquí, jaque aquí, caballo por torre, él intenta la última, este avance, luego yo tengo que hacer peón por peón, y bueno, ahora hay que tratar de ganar este final, pero ese es otro capítulo, ese es otro capítulo de la técnica para imponerse con ventaja material, que bueno, que ya sabemos que dice el reglamento, que lo podemos repasar si quieren, cuando uno captura materiales, tiene que recuperar la iniciativa, activar todas las piezas, y proceder a la simplificación ordenada, por ejemplo, para hacerlo un resumen muy escueto y concreto. Amigos, hoy he hablado mucho, el día de hoy, se me enfrió un poco el café, voy a brindar por ustedes, 29 de junio, el día del cumpleaños del maestro del maestro, Daniel Rivera, más conocido como Riberita, que hoy todos los saludamos allá en Pontevedra, recuerden que tienen partidas para mirar, tienen la de Petrocián Crocius, la de Karpol y Goyevich, y los remates de algunas clases mías también, porque el ajedrez, no sé qué, con lo que les digo yo solamente, y lo más importante, esto lo saben todos los que están aquí, que son docentes, que lo más importante es lo que elaboran ustedes, no lo que le dicen los demás, es lo que ustedes estudian en su casa, lo que ustedes miran, ¿estamos? Les mando un abrazo y el próximo lunes nos vemos con otro tema de la estructura de peones, porque es el idioma que tenemos que aprender en esta cuarentena. Les mando un abrazo a todos. Chau, chau.